Hola chicos, mira uno de los gatitos de mi abuelito acaba de cazar un ratón. Y no lo puedo creer porque ellos nunca han cazado. Bueno, Chiquis le mató una paloma. Pero este ha matado un ratón. Y si no lo ves, aquí está por abajo para que lo veas mejor. ¿Veis? ¿Veis que no lo veis? Mira, Chiquis. ¿Cómo se ha comido el ratón? Mira, Chiquis.